un saludo mi nombre es roberto augusto bienvenidos a mi canal el canal de editorial letra minúscula quiero hacerte en este vídeo 20 recomendaciones para escribir un libro de no ficción espero que estas recomendaciones te ayuden a tener mucho más éxito con tu libro de no ficción recomendación número uno escribe sobre un tema que te apasione esto es muy importante crea un negocio sobre algo que te apasione escribas o escribe sobre lo que te apasiona lo que te apasiona lo que te apasiona es lo que mejor controlas lo que mejor dominas y por lo tanto es muy recomendable escribir sobre un tema que te apasione no escribas sobre un tema porque pienses que puedes ganar dinero o te vas a hacer famoso lo que sea escribe sobre un tema que realmente te apasione te guste y pienses que puedes aportar algo realmente valioso a tus potenciales lectores número 2 céntrate en un tema relevante no hables de temas que quizás no tienen ningún tipo de salida comercial o no le interesa a nadie cuanto más relevante cuanto a cuantas más personas afecte un tema más potencial comercial tendrá tu libro número 3 investiga a fondo un libro de no ficción es diferente a una novela porque necesita una gran investigación también una novela si se quiere hacer bien y por lo tanto si tú quieres hablar como si fueras un experto en un tema tienes que dominarlo a la perfección y no puedes dominar ningún tema si no haces una investigación muy seria sobre el tema al cual quieres escribir por lo tanto investiga a fondo sobre tu temática número 4 define tu audiencia objetivo a quién quieres dirigirte quiénes van a ser los lectores de tu libro porque alguien debería comprar tu libro tienes que tener muy claro quién es tu lector objetivo de esa forma será mucho más fácil optimizar tus acciones de marketing y conseguir muchos más lectores número 5 sé claro y conciso un libro de no ficción las personas quieren un resultado tú compras un libro para obtener un resultado escritor de éxito porque lo compras porque quiere ser un escritor de éxito por lo tanto no puedes empezar ahí con bla 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 tienes que ser claro y conciso y directamente al tema y darle al lector lo que quiere conseguir tú quieres adelgazar 10 kilos en una semana como pues ahí está sé claro y conciso respecto al tema al que tratas número 6 información práctica la gente los libros no ficción no quiere bla 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 lo que quiere es información práctica que pueda implementar ya y conseguir un resultado en su vida número 7 ejemplos y casos reales si puede ser casos reales basados en tu propia experiencia mejor pero no pongas sólo teoría 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 esa teoría necesita ejemplos y casos reales donde se vea cómo se aplica la teoría y eso hará que esto esta teoría llegue de forma mucho más fácil mucho más directa a tu potencial lector utiliza ejemplos y casos reales número 8 cuida tu estilo es importante en un libro de no ficción que tu estilo sea claro que la gente pueda entender las oraciones las frases y que puedas transmitir la información que tú quieres comunicar de una forma clara nada de frases subordinadas de subordinadas de subordinadas un estilo claro sencillo y directo la gente quiere la información y el resultado que tú prometes en tu libro por lo tanto cuida tu estilo número 9 revisa y edita tu trabajo no puedes publicar tu libro de no ficción si no revisas bien tu trabajo por lo tanto es muy importante que hagas una edición y una corrección de tu libro las faltas de ortografía pueden hacer que tu libro no tenga éxito y que consigas comentarios negativos cuida muy bien la corrección de tu libro eso es algo en lo que editor en editorial letra minúscula podemos ayudarte número 10 promociona tu libro tu libro no se va a vender solo promocional o incluso antes de comenzar a publicarlo puedes coger y anunciar la publicación compartir partes en las redes sociales esa puede ser una manera de ir generando expectativa ante la publicación de tu libro número 11 fíjate en metas de escritura cuántas palabras vas a escribir al día cuántos días vas a escribir ponte una hora dos horas al día de escritura de esa forma conseguirás lograr publicar y escribir tu libro número 12 cita tus fuentes correctamente si citas a otros autores mencionas que tal o cual opinión la ha dicho otra persona pues estaría muy bien que citarás a ese autor de una manera correcta número 13 utiliza elementos visuales o gráficos en los libros de no ficción los gráficos las no sé las estadísticas etcétera ese tipo de elementos visuales pueden ayudar a afianzar mucho mejor la información y a dar una información extra de valor a tu potencial lector número 14 escribe un prólogo atractivo el prólogo de tu libro es algo que muchos lectores van a ver en el echa un vistazo look inside en amazon y por lo tanto si no les gusta el prólogo ya no van a comprar el libro escribe un prólogo que no sea un resumen del libro sino que sea un prólogo que incita al lector a comprar ese libro número 15 utiliza historias personales y anécdotas un libro de no ficción en el cual simplemente te dedicas a transmitir una información puede ser muy aburrido pero si a lo largo de ese libro vas explicando anécdotas que te han sucedido relacionadas con el tema del libro puedes conseguir enganchar al lector de una forma mucho más eficiente 16 ejercicios o actividades prácticas será mucho más entretenido tu libro si hay ejercicios y actividades que los lectores puedan rellenar esa es una forma de que puedan afianzar mucho mejor la información que tú quieres transmitir número 17 con entrevistas o testimonios en tu libro los testimonios y las entrevistas harán que sea más fácil la lectura y harán también a que la información que tú quieres transmitir llegue de una manera mucho más directa a tus lectores número 18 con un índice y un glosario de términos al final del libro esa es una forma mucho más eficiente de hacer que tus potenciales lectores encuentren la información dentro del libro número 19 utiliza ejemplos de la vida real los ejemplos sobre todo de cosas que han sucedido de la vida real ayudan a comunicar mucho mejor la información que tú quieres transmitir número 20 solicita retroalimentación puedes contratar por ejemplo un informe de lectura nosotros en editorial letra minúscula damos este servicio o puedes tener un lector beta o puedes tener una serie de lectores que son tus lectores objetivos que pueden leer el libro antes de publicarlo y darte su opinión esa puede ser una forma de mejorar tu obra espero que estos 20 consejos para escribir un libro de no ficción sean útiles para ti ya sabes que si quieres publicar tu libro tanto de ficción como de no ficción editorial letra minúscula podemos ayudarte escríbenos a contacto arroba letra minúscula puntocom visita nuestra página web letra minúscula puntocom suscríbete a este canal si no estás suscrito ponme comentarios aquí abajo dale al me gusta hasta un próximo episodio y vive tu sueño de ser escritor